Muy buenos días con todos, con todas, con todo. Mi nombre es Patricia Pinto. Gracias por acompañarnos en este martes de coyuntura al que hemos titulado el sur ante el país. La macro región sur del Perú es rica en recursos naturales que han sido concesionadas, pero que no han revertido mejoras para esta parte del país, con una competitividad estancada, con pequeñas victorias para manejar los recursos autogenerados como en el caso del turismo en el Cusco y olvidado en muchos sentidos por el Estado. Se preguntan muchos por qué tanto enojo. Hoy nos acompaña Jesús Maglia del Cusco, Elam Vera de Puno y Rodolfo Marquina de Arequipa para que nos den una lectura del porqué del descontento en la macro región sur. Si esta primavera va a tener una continuidad con organizaciones fuertes o se va a diluir. ¿Y cuáles son las alternativas que se sugieren desde el sur para la salida de esta crisis política? Para comenzar con este análisis, nos acompaña en primer lugar Jesús Maglia. Él es director de la revista Amaro de Cultura y Política, conduce Recta Final, un programa de política y cultura en la televisión y Radio del Cusco, y junto a la publicación de investigaciones y análisis político por su profesión. Es autor también de cuentos y relatos, y escritor en idioma quechus. Entonces, cada una de las personas que nos acompaña hoy, de los expositores, van a tener 20 minutos y después vamos a pasar a las preguntas del público. Adelante, Jesús. Bueno, un saludo a todos ustedes y gracias por la invitación para poder conversar acerca de la coyuntura, acerca de las cosas que vienen ocurriendo. Yo voy a dividir en tres partes mi intervención. La primera es acerca de cómo se está caracterizando las tendencias de lo que ha sido en los últimos tiempos la movilización que hoy está entrando en una fase nueva que ya es el viaje de las delegaciones de todo el país, por lo menos desde Cusco están yendo casi todas las provincias en delegaciones numerosas hacia la ciudad de Lima para hacer coincidir lo que llaman la marcha de los cuatro suyos o la movilización regional a Lima y el paro nacional que han convocado las diversas organizaciones sociales y populares del país. Pero bueno, ¿cómo es que esto ha llegado hasta esos niveles? Creo que en un primer momento hay una respuesta casi espontánea desde las diversas regiones a lo que significó la toma de posición de la señora Boluarte que de saque bueno, puso las cosas en su lugar como pensaban y como era parte de su acuerdo con el Congreso quedarse hasta el 26 era evidente de que esos acuerdos se habían desarrollado con mucha anticipación antes del autosuicidio de Castillo de tal forma que no aparecía una cosa natural ni espontánea sino que era parte de un arreglo de un pacto político que se ha dado para reemplazar a Castillo y lógicamente ese fue el punto de origen que después se ha venido desarrollándose en otras en otros hechos y fue una respuesta como digo espontánea poca articulada porque surgieron en Andahuaylas luego en Puno en Ayacucho Cusco primero en algunas provincias en algunos distritos ese fue digamos el primer momento de esta movilización luego se da un segundo hecho en el caso de Cusco explico por ejemplo las comunidades los distritos en una primera etapa van a movilizar a sus provincias a garantizar las paralizaciones luego vendrán a Cusco ciudad a participar también de las paralizaciones que se realizan en la ciudad es decir ha habido una secuencia primero en comunidades distritos luego en la provincia para posteriormente rematar confluir esas jornadas esas movilizaciones en la ciudad es decir ha habido un escalonamiento una gradualidad en ese terreno pero también este movimiento se da con mucho tiempo o por lo menos la experiencia resulta siendo novedosa en los últimos tiempos porque nunca en los últimos tiempos en el Cusco se desarrolló una movilización tan masiva y tan grande pero lo que es mucho más significativo es que esa movilización ese paro que se lanza se ha venido desarrollando en diciembre y luego es retomado el 4 de enero y la magnitud sigue siendo en esa misma dimensión con algunas oleadas con algunos altibajos pero producto también de algunas decisiones no es fácil sostener una huelga de esa naturaleza un paro de esa magnitud entonces las provincias empiezan a tomar acuerdos distintos determinados días paralizan unas provincias descansan otros para reactivar su economía determinados días llegan distritos y provincias a Cusco y otros se retiran para reactivar su economía los fines de semana en el Cusco se reactiva la economía para volver con fuerza el día lunes este es un hecho que nos demuestra de que no hay pues una sincronización como nos habla este el gobierno sino por el contrario una coordinación ya en plena lucha que se demuestra que hay un nuevo nivel de dirigentes y hay un nuevo nivel de instituciones sociales que empiezan a trabajar en ese terreno ha sido muy compacta la paralización de Canchi la convención el valle sagrado la ciudad provincias altas por otro lado demuestra que en estas movilizaciones hay una ausencia de conducción partidaria no podría decirse que hay partidos de derecha de centro de izquierda o de ultra izquierda o radicales que encabezan o hegemonizan esta conducción como decía hay una nueva generación de dirigentes que tienen distintas posturas distintos grados de conciencia y de radicalidad respecto al tema sin embargo es evidente que en muchos de los sectores que participan no en todos en algunos sectores hay pues una disputa subterránea de lo que podríamos llamar los sectores radicales que vienen generalmente de los grupos magisteriales y en segundo lugar este los sectores digamos históricamente tradicionales que han conducido la federación de trabajadores la federación campesina la federación universitaria con mucha debilidad por supuesto pero también en la presencia de esos nuevos dirigentes no es que no es que estén comprometidos totalmente con lo que ha pretendido decir la señora Boluarte y el señor Otárola de que detrás de eso hay una especie de neocenderismo esta más o menos ha sido el proceso como han caminado estas organizaciones luego ya en la parte de estos últimos días en los distritos en las provincias se han hecho recolecciones para garantizar la presencia de sus delegaturas de sus delegaciones en la ciudad de Lima ¿por qué hay esta experiencia de ir a Lima? porque consideran que la batalla central se tiene que dar en Lima porque ahí está el centro del poder es cierto que ha habido movilizaciones en Lima las primeras muy regulares estas últimas bastante bien más significativas pero es evidente de que falta una mayor tonalidad y una mayor envergadura para terminar presionando a Boluarte esa sería una primera característica ya están en viaje las delegaciones con los aportes que han realizado cada provincia cada institución un segundo tema que quiero abordar es la evolución de la propuesta de la plataforma de las reivindicaciones en un primer momento es cierto que hubo o hay hasta ahora en la plataforma de lucha el adelanto de las elecciones el cierre del congreso y la asamblea constituyente por lo menos acá esas fueron las primeras banderas adelanto de elecciones cierre de congreso y asamblea constituyente algunos sectores algunas provincias incluyeron en sus propuestas iniciales no la reivindicación la libertad de Pedro Castillo pero a medida que eso ha venido a medida de que la movilización ha seguido esa plataforma ha ido modificándose perfeccionando o mejorando si podríamos decir ahora hay un consenso en la plataforma de que hay que pedir la renuncia de Boluarte porque es la única forma de asegurar el adelanto de elecciones para el 2023 estas son las dos banderas que en la que hay una coincidencia total y una tercera es el tema constitucional que en algunos casos la plantean como asamblea la convocatoria de una asamblea constituyente y otros el referéndum constitucional no hay en las en por lo menos en enero en las luchas ya la bandera de Castillo de tal forma que este es otro error conceptual del gobierno de considerar o de señalar que esta movilización por este lado tiene pues un tinte castillista ¿no? como digo se han concentrado en tres temas dos de consenso total que es el adelanto de las elecciones pero ¿por qué están pidiendo estas dos cosas? primero por la masacre de Juliaca por los muertos que hay también en 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 Cusco hay un rechazo casi hasta orgánico y personal hacia la señora Boluarte la señora ha perdido total credibilidad y entonces quieren su salida hay una reticencia incluso a sentarse para conversar con ella ¿no? y entonces este eso por un lado igual en el caso de de Otárola por eso es que esa renuncia es casi una bandera una consigna que generaliza al conjunto de las delegaciones de las protestas que ha habido en el Cusco pero también hay un segundo hecho hay una desconfianza absoluta al Congreso la gente piensa que el Congreso no va a cumplir su promesa o su compromiso de realizar la segunda votación ellos creen que nos están timando que están ganando el tiempo y por eso es de que lo han alargado hasta fines de enero esta legislatura cuando han podido hacer muy bien esta legislatura esta segunda legislatura para votar ese adelanto sin embargo como hay una desconfianza y encima la gente quiere que se vayan el 23 y no el 24 han optado porque la renuncia de Boluarte sea la fórmula que permita adelantar las elecciones para el 23 y han incorporado otra demanda complementaria que es el cambio de la mesa directiva y que puedan constituir una mesa de transición con el ejemplo de lo que pasó con Sagasti no estoy hablando en el formato programático de Sagasti sino como una respuesta a las permanentes declaraciones de Boluarte que se considera pues la salvadora del país la que es imposible de reemplazarla señalando que los argumentos legales a ella no le permiten renunciar cuando todo el mundo sabe que eso es una reverenda mentira y que es un argumento para perpetuarse saben la gente lee también la constitución en las partes que les interesa hay la experiencia Sagasti en la que después de una renuncia de Vizcarra se reconforma la directiva y entonces la presidencia recae en un hombre de consenso y que no necesariamente entra pues el señor José William Zapata no es un tema automático yo creo que ese es un tema que hay que esclarecer de manera clara y también por lo menos en algunos sectores ha empezado a discutirse porque vemos con cierta reticencia de sectores de la iglesia de algunos sectores académicos de una parte del acuerdo nacional que a través de distintos mensajes a las organizaciones sociales se nos quiere hacer consentir no de que Boluarte es el mal menor que peor es que entre José William Zapata como si esa transición fuera automática todos sabemos que no hay una transición automática si se logra la renuncia de Boluarte se está exigiendo a que ese congreso nombre una nueva dirección una nueva directiva más consensuada y que sea ella la que asuma la transición y la convocatoria de las elecciones ese es más o menos el contenido programático de lo que hay en estas últimas horas por eso es que también las nuevas autoridades del Cusco como es el gobierno regional y las municipalidades en Cusco han emitido acuerdos de sus consejos regionales de su gobernatura de las alcaldías señalando esas banderas hay un consenso con las autoridades y la sociedad civil en el Cusco de que se deben adelantar las elecciones que debe renunciar la señora Boluarte ¿no? eso hay un consenso incluida las autoridades ¿no? eso más o menos es lo que hay hasta este momento en estas consideraciones el tercer aspecto ¿cómo es que reacciona el Estado y otras entidades? ¿no? nos parece que la reacción del gobierno regional en diciembre no tiene que sorprendernos esa es otra diferencia de enfoque que hay con algunos analistas creo que es evidente que la alianza de Boluarte con el Congreso y los grupos económicos y militares se ha dado pues mucho antes de lo que se piensa no es que a la señora Boluarte lo han agarrado un día antes la han llevado la han vestido de oropel y la han juramentado no es evidente que ha habido un proceso de negociación antes por eso es que esta señora cambia de opinión por ejemplo en la reconformación del gabinete ¿no? hay evidencias hay muchos ministros que han señalado que ella ha querido quedarse en el gabinete pero una vez que no la colocaron en el gabinete tomó la decisión de dar el paso definitivo de esa alianza con los grupos de poder entonces ha habido un diseño yo creo que las fuerzas armadas si tenían un diseño ¿no? para ver qué tendencias se podían dar después del autogolpe frustrado de Castillo y la represión no es que la policía se le ha escapado el tiro ¿no? ya han explicado que hay una especie de acuerdo político una cadena de mando y lo que ha ocurrido en Ayacucho en Andahuaylas para nada es una cosa que ha caído digamos producto de infracciones o que a la policía y al ejército se les ha ido la mano es parte de una estrategia que ha sido diseñado con anticipación y que se ha aplicado igual en la masacre de Juliaca y que se ha aplicado en Cusco donde ustedes habrán visto por la televisión que se dispara de manera abierta y que se dispara incluso a ciudadanos que están caminando por las calles adyacentes ustedes habrán visto a cómo disparan a quemarropa a personas que individualmente están transitando por calles y no y que ni siquiera son parte a veces de la propia movilización de tal forma que esa estrategia represiva no es novedosa es parte de la respuesta que han diseñado yo creo que en ese sentido hay un compromiso político abierto de Boluarte ¿no? y de Otárola que representa es por eso que a nuestro entender Otárola termina siendo premiado pues de ministro de defensa pasa a ser este primer ministro y encima con el voto del congreso que le le tratan de dar una legitimidad digamos a ese gobierno en algunas conclusiones podría decir no hay condiciones de un diálogo porque un diálogo es un acuerdo de partes mira el acuerdo nacional ha intentado sentar a las diversas organizaciones empresas partidos presidentes regionales han tenido que suspender el acuerdo nacional porque no había un clima de conversación en segundo lugar en el gobierno nacional se habla de diálogo pero no hay verdadera voluntad han venido al Cusco se han reunido con los empresarios de los canales de televisión para ganar su adopción en su discurso oficial no ha habido ninguna reunión con ninguna organización ¿no? por otro lado ni siquiera hay una voluntad de cambio porque en otras condiciones normales cuando hay muertos y hay una represión normalmente renuncia el gabinete o los ministros que son responsables del sector pero para nada se ha premiado han ratificado al gabinete y eso nos demuestra que hay pues un acuerdo una tendencia no es cierto como dicen que hay una voluntad de diálogo pero también hay algunas cosas se ha revitalizado desde nuestro punto de vista se ha revitalizado la acción estos últimos días ya no es el sur ya no es el centro ayer se han desarrollado paralizaciones en el norte un hecho significativo que se está extendiendo entonces el tema de la movilización y del paro y finalmente está convocado el paro para el 19 de enero a la que van a converger los movimientos regionales están yendo también delegaciones hasta la misma ciudad de Lima donde se pretende hacer pues en todo caso un nivel de presión mucho más fuerte creo que esta semana va a ser muy significativa en cierta forma para ver un desenlace creo que en los movimientos regionales en que está viendo la protesta que se está dando sigue todavía ayer ha habido movilizaciones está el caso de las carreteras están bloqueadas han sido bloqueadas las carreteras del Valle Sagrado ayer han sido bloqueadas las carreteras en Canchis que son las carreteras que dan conectividad a Puno Arequipa Lima por el otro lado se han desarrollado movilizaciones en el Cusco la directiva que han dado las diversas organizaciones en Cusco es que haya una especie de reagrupamiento y de una reactivación económica durante estos días para concentrar su energía el 19 de enero que va a ser un tema importante y se espera que bueno el movimiento social pueda lograr su objetivo la verdad es que ya por lo menos en un sector mayoritario en el caso de Cusco no hay una aceptación de que la señora Boluarte continúe continúe en la gestión y creo que va a ser esta correlación de fuerzas la que en todo caso puede ganar una posición para poder revertir lo que ha pasado con el gobierno y lo que está pasando con el Congreso lo único que se espera es que ojalá que el Congreso pudiera tener un segundo de reflexión pero eso es poco probable en eso también hay un nivel de conciencia en la población creen que tanto los congresistas de derecha ultraderecha e izquierda no quieren irse ese argumento de que si no colocan el tema constitucional para votar en positivo para el adelanto de elecciones ha quedado claro de tal forma que en ese terreno también hay una desconfianza en el Congreso hay una desconfianza en los propios representantes de Cusco con decirte una cosa ninguno de ellos sean de derecha o de izquierda vienen a las movilizaciones o participan por lo menos en las reuniones hay una ausencia total yo supongo que es de miedo o que es un tema de cargo de conciencia cierto como el caso del señor Bellido que tenía un discurso ultraizquierdista terminó de ministro y finalmente terminó votando en contra de lo que él mismo pregona eso es en resumen eso es lo que podría señalarte esas tres partes este para Patricia y gracias por esta intervención gracias Jesús bueno a continuación vamos a tener la lectura de el andera desde Puno él es periodista y profesor universitario es licenciado en comunicación y doctor en sociología tiene publicaciones en investigaciones en el campo de la política y comunicación y actualmente es director del departamento de la escuela de comunicación de la universidad nacional del altiplano y es vicepresidente del instituto de estudios de las culturas andinas y de ADECA adelante él bien buenos días muchas gracias por la invitación y muchas gracias de estar en contacto con ustedes y bueno creo que lo primero primero lo primero es expresar mi profundo pesar mi solidaridad con las familias de todos los ciudadanos que han fallecido en todo este largo proceso y bueno creo que tenemos ahí un luto que llevamos todos y que para que se procese hay que manifestarlo también este sentimiento de dolor que todos tenemos y bien entrando al punto yo quisiera ir mi manera de ver las cosas es que ha habido hasta el momento tres etapas tres muy marcadas etapas de esta protesta post caída de de Pedro Castillo y que coinciden una antes del fin de año con los problemas en Andahuaylas en Ayacucho luego un paréntesis y se reabre luego a partir del cuatro y con la masacre de Juliaca y un tercer momento que es el desplazamiento la movilización de ciudadanos hacia la ciudad de Lima y al parecer había pues un cuarto momento o parte de ese tercer momento que es el paro del diecinueve resulta interesante que esto esté operando de esta forma por etapas o por una especie de ciclos que tienen que ver mucho también con la propia disponibilidad de la gente que se manifiesta y que expresa también esta espontaneidad que está alejada de las organizaciones políticas los partidos políticos y que es tiene este tono como se suele decir de autoconvocatoria permanentemente repetir esa expresión de la autoconvocatoria creo que es muy fuerte es una expresión y una manifestación de cómo es la propia sociedad es la propia ciudadanía la que está generando este proceso ¿no? Ahora esto como un primer punto ¿no? de las etapas en las cuales se está jugando esto lo segundo que quisiera mencionar es el hecho mismo el origen de todo de todo esto y cómo de todas estas movilizaciones que están conectadas con un suceso y un acontecimiento inédito en la historia política del país que ha sido la elección de un de un hombre de una persona de origen rural y no sólo de origen rural porque muchos lo somos ¿no? sino de vivencia de trabajo de contacto rural ¿no? creo que estas imágenes yo recuerdo mucho las imágenes que se propelaron por los medios los medios tradicionales de comunicación a este candidato en ese entonces Castillo trabajando la tierra labrando haciendo labor de campesino ¿no? fueron imágenes muy fuertes y que lo pongo de ejemplo porque va a traer como consecuencia ese gran respaldo que en el mundo rural tuvo el profesor Castillo el profesor Castillo no solamente fue este candidato a la presidencia que llegó a la presidencia y que después cometió muchos errores de los cuales la la los sectores este conservadores tienen muy bien digamos dateado todo esto sino que el profesor Castillo es un símbolo y un síntoma símbolo porque más allá de la representación va a expresar este vacío o este clivaje esta disyunción que hay entre un mundo oficial un Perú oficial y un Perú del interior y como suelo a veces yo llamar el interior del interior porque finalmente cuando se habla del interior creo que es una expresión desastrosa pero cuando se habla del interior este hay capitales regionales hay capitales departamentales bastante modernas en su actividad económica pero también hay un interior de ese mismo interior ¿no? y este Castillo simboliza los las necesidades los reclamos las expectativas de este mundo de este mundo subalterno en el Perú como símbolo y como síntoma también el hecho de que con Castillo estamos asistiendo a la crisis o una renovada crisis de este modelo que es un modelo que no solo es neoliberal porque desde el punto de vista económico hablamos del modelo neoliberal ¿no? pero hay un modelo de fondo que es el modelo centralista el diseño centralista del Perú ¿no? que que es mucho más fuerte creo yo que el diseño neoliberal ¿no? que interesa más a los economistas o que interesa más desde desde la posición de las élites y de los profesionales pero desde la posición de los sectores marginados de la sociedad este este diseño centralista este se siente mucho más ¿no? todo esto lo digo porque precisamente estos elementos van a gatillar la la protesta o sea es es una protesta que tiene este fermento este este condimento estas características ¿no? quienes 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 protestan y bueno acá en Puno en Puno en Juliaca cuando lo vemos es es notorio este perfil de ciudadanos que está detrás ¿no? hay hay un perfil muy claro y muy definitorio ¿no? yo que yo que por coincidencia yo vivo en el centro de la ciudad acá en Puno cuando salen las diferentes manifestaciones este siempre se nota esto ¿no? o sea son comerciantes son personas este de organizaciones muy de base que están detrás de ello porque el símbolo ha sido retirado del poder ¿no? y esta oportunidad que tuvieron los de abajo ha sido este barrida por la vacancia independientemente de esta de este error de este de este golpe de estado retórico discursivo que tuvo presidente Castillo finalmente fue vacado por el por el por el poder legislativo ¿no? entonces este este elemento es muy fuerte ¿no? este elemento de lo de lo rural de lo que simbolizaba lo simboliza ya simbolizado y seguramente seguirá simbolizando Pedro Castillo ¿no? ese es otro 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 elemento que quería este soltar ahora sobre la masacre de Juliaca ¿por qué tuvo que suceder lo que sucedió? ¿por qué las características de la represión tuvieron ese ese componente que no se ha dado hasta la fecha en otras en otras regiones ¿no? en un solo día tantos asesinados por la represión muchos de esos efectivos policiales obviamente no son efectivos policiales que operan en las ciudades de Puno y Juliaca sino muchos de ellos han venido desde Lima ¿no? desde Lima desde Arequipa como siempre ha solido suceder ¿no? y y acá un pequeño paréntesis ¿no? el año este año 2023 se recuerda el centenario de una gesta republicana encabezada por los indígenas aymaras de Huancané y que es conocida como la rebelión de Huancho Lima sobre la cual hay abundante información y documentación de historiadores y expertos ¿no? esta rebelión de Huancho Lima es un paréntesis que quiero colocar esta rebelión de Huancho Lima es una rebelión singular porque una vez que el presidente Leguía se se proclama este protector de la raza indígena los los aymaras de Huancané le toman la palabra y fundan una ciudad fundan una ciudad que se va a llevar el nombre de Lima la ciudad del pueblo es Huancho pero se le agrega desde ese momento Huancho Lima porque así como Lima es la capital del Perú Huancho Lima va a ser la capital de la llamada República Aymara del Tahuantinsuyo ¿no? y esta 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 luego de esto hay bueno esto está bastante documentado porque hay un alzamiento rebelión y también el gobierno trae efectivos policiales desde Arequipa para este sofocar la la rebelión y bueno pues también son masacrados ¿no? eh los quienes osaron fundar esta República Aymara de Tahuantinsuyo con su capital Huancho Lima que en el fondo era una manera de dialogar con Lima al tener el mismo nombre ¿no? dentro de la misma dentro del mismo nuestro mismo país pero bueno es un paréntesis que quería colocar porque precisamente este año se conmemora el centenario de esta gesta y que a nivel de Puno hay bastantes este activistas historiadores que están construyendo tratando digamos de que esta esta fecha conmemorativa sea valorada en su justa dimensión y también con todas las claves que encierra ¿no? estaba hablando precisamente de la masacre de Juliaca y este como este digamos está el tipo de violencia que se va a dar ¿no? ¿por qué? porque precisamente Puno simboliza también esta relación con la antípoda del centralismo limeño la antípoda del centralismo limeño uno de los lugares donde se expresa más la oposición entre el centralismo limeño y el interior es precisamente Puno ¿no? el historiador Renni que en una entrevista hace algunos días decía que es la prueba ácida o el test de la república ¿no? donde se evidencia el fracaso el fracaso de la construcción del estado y donde se evidencia esta donde se evidencia con mayor razón esta imperfecta presencia del estado siempre se ha hablado de que el estado no está presente pero cuando está presente ¿cómo lo está? con esta gran ausencia de una visión intercultural de respeto a la cultura a las creencias las tradiciones la forma de vida la espiritualidad de las personas del altiplano y los operadores del estado desde los maestros los médicos enfermeras personal de los ministerios los jueces los fiscales tienen una gran ceguera de entendimiento de este mundo cultural ¿no? y más bien lo que inmediatamente aflora son estas caracterizaciones o estos esas tipificaciones o calificativos que vienen desde la época de la colonia que viene desde la época de las haciendas ¿no? de descalificaciones de tipo cultural de tipo étnico y que expresan eso que algunos llaman el racismo estructural ¿no? entonces la la masacre de Juliaca el número elevado es una renovada y actualizada constatación del fracaso del diseño político de la y de la república en el Perú ¿no? disculpen que tenga que usar digamos el número de muertos como expresión de ese fracaso ¿no? y de esa distancia y ese desprecio que siempre se ha tenido sobre eso que François Burricot llamó en su momento la región más india del Perú ¿no? entonces está presente esto y al parecer va a seguir ¿no? ahora otro otro punto que 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 está relacionado es la la vinculación que permanentemente se hace con Bolivia ¿no? esta bolivianización del altiplano ¿no? supuesta esta presencia en lo que ayer nomado antiaher Álvarez Rodríguez ha llamado neocenderismo ¿no? entonces la la relación con con Bolivia ¿no? es interesante que uno que cualquier persona que está pues en en Puno si quiere viajar a La Paz Bolivia de acá a la frontera es un par de horas y de la frontera hacia hacia La Paz es otro par de horas en vía terrestre ¿no? entonces desde desde la frontera misma como les digo dos horas una hora y media y uno llega a La Paz uno se prepara a preguntar y desde acá desde este punto en el cual yo estoy al frente del lago Titicaca ¿cuántas horas me voy a demorar para llegar a Lima? a la lejana Lima lo más probable es de que tenga que a a a a a a a velocidad en mi vehículo llegaré pues en un en veinticuatro horas ¿no? entonces la lejana la lejana Lima y la cercana a La Paz eh algunos colegas bolivianos en algún momento me decían bueno somos pues una papa partida ¿no? ustedes y nosotros somos lo mismo pero es una papa partida cuando se habla de la presencia de Evo y el aprecio que se le tiene a Evo Morales eh a veces uno piensa la gran ignorancia que algunos tienen de de no comprender esta relación que el altiplano tiene con Bolivia ¿no? o sea es tan natural para un ciudadano del altiplano tener contactos de tipo familiar cultural económico con Bolivia entonces y el y la admiración o el aprecio que se tuvo o se tiene por la eh la 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 gestión de de Morales al frente de la presidencia de Bolivia es es algo que está es es parte de la atmósfera política cultural del altiplano ¿no? entonces nunca hubo bolivianización sencillamente son es un mismo espacio es un mismo espacio geográfico cultural político y económico ¿no? y hasta diría por cultural también espiritual ¿no? entonces llama la atención que Evo Morales haya sido este reconocido como doctor honoris causa por la universidad del altiplano en la cual trabajo o que el gobernador regional de Puno le haya también dado algunos reconocimientos pero eh acá no llama la atención ¿no? no llama la atención es más muchos pensaban que eso debió ser ya hace bastante tiempo que debió hacerse eso y como que eso sucedió ¿no? digamos una cosa anecdótica en la universidad ha habido varias propuestas de dar el doctor doctorado honoris causa a Evo Morales y por una u otra razones de tipo logístico de tipo de viaje y cosas no se concretizó obviamente y también de oposición pero al final ese tenía que suceder lo que sucedió o sea Morales Evo Morales tuvo el reconocimiento que la universidad y la ciudadanía del altiplano tenía con él además no hay necesidad de que exista o no Evo Morales siempre el altiplano mantiene esos vasos comunicantes lo que dije la metáfora esta de la papa partida de mis colegas bolivianos ¿no? siempre tiene vasos comunicantes hay una relación fluida con los hermanos bolivianos ¿no? entonces y eso está asociado a toda esta campaña de terruqueo que es que en realidad si Álvarez Rodríguez habla de neocenderizo habría que también hablar de un neoterruqueo ¿no? porque como muy bien indican indicó en su momento Roberto aquí ahora ¿no? dentro de esta suerte de esta suerte de bancada siniestra compuesta por generales y comandantes retirados que que están en el congreso ¿no? este que ahora este Cueto Williams ¿no? y y Montoya ¿no? este cuando hablan de que no pues no finalmente no 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 operará sendero pero hay actividades terroristas ¿no? entonces hay esta fuerte campaña de terruqueo que en que es interesante esto yo se lo he visto yo lo he visto en la universidad gran parte de los de los chicos de la universidad que están se han movilizado y están yendo a Lima realmente están molestos como ser calificados como terroristas muy molestos ¿no? ¿cómo el tres minutos? ok gracias tres minutos ¿cómo este este reclamo este este esta rebeldía que es constitutiva del altiplano va a ser asociada con el terrorismo cuando realmente es el altiplano donde tuvo una de las estrategias más formidables de contención de sendero luminoso ¿no? cosa que está poco documentada ¿no? pero el altiplano contuvo a sendero ¿no? con sus organizaciones de base ¿no? y el papel de la iglesia también bueno de la iglesia progresista ¿no? entonces este este terruqueo esta 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 supuesta bolivianización que también este pesan en esta hora y finalmente quería quiero referirme al asunto de los pueblos originarios ¿no? tenemos una un hay un profundo también desconocimiento en algunos sectores obviamente no se puede generalizar de desconocimiento y falta de entendimiento de la dinámica de los pueblos originarios ¿no? donde existe algo que todos los que estamos en la sala lo conocemos simplemente lo voy a repetir pero que está presente incluso en las decisiones de tipo político que se toman ¿no? esto que es la este fundamento de lo recíproco de la ayuda solidaria de la ayuda de cooperación el Aini que practican nuestros pueblos originarios ¿no? y que se expresa en decisiones como por ejemplo cuando los aymaras llegaron acá a Puno la semana pasada este hicieron su presencia y luego por asamblea decidieron retirarse y regresar luego ¿no? bueno regresar luego en este caso para viajar a Lima ¿no? y este peso que por ejemplo hay de lo comunitario de lo colectivo de lo recíproco que está presente en decisiones y que no solamente que está presente no solamente está presente en decisiones de carácter económico o de vivencia cultural ¿no? sino también está presente en las decisiones de tipo político que se expresa en las asambleas en el escuchar a todos y tomar decisiones en conjunto y donde todos acatan la decisión ¿no? obviamente que para un cerebro occidental urbano esto pues es sublevante ¿no? como se va a atentar contra mi derecho individual ¿no? y porque la decisión va a ser colectiva ¿no? pero eso opera en las poblaciones originarias y no solo originarias sino también cuando se desplazan a las ciudades tienen este este mecanismo de lo solidario lo comunitario para tomar decisiones que como les digo no solamente es en lo cultural espiritual económico sino también en lo político ¿no? entonces finalizo esto expresando que aún hay mucho por 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 ver y creo que el gran desafío y el gran compromiso que tenemos es de buscar formas de entender el mundo cultural el mundo espiritual de nuestros hermanos originarios indígenas y también de esa manera entender las razones de su rebeldía de su rabia contenida ¿no? que a veces desde determinados espacios no se logra comprender adecuadamente ¿no? bien muchísimas gracias muy gentiles muchas gracias muchas gracias elan por su lectura por último tenemos con nosotros a rodolfo marquina él es bachiller en ingeniería económica de la uni con estudios de maestría en gerencia social trabaja en temas de descentralización y desarrollo rural es especialista en desarrollo rural y en particular en los sectores de los cameleos sudamericanos ha sido director de la ONG CEDAP en Ayacucho presidente de la cooperativa de ahorro Fondesurco y actualmente es coordinador de proyectos en el ESCOSUR adelante Rodolfo gracias Patricia y un saludo a todos los presentes bueno este yo voy a hacer el comentario también este un poco en tres momentos quizá ¿no? dando cuenta un poco desde nuestra mirada de esta región de la crisis que estamos viviendo esta crisis de varios años que uno pensaba ya tocamos fondo y cada año que pasaba o que ha pasado en esos últimos tiempos seguimos este más al fondo ¿no? y es una crisis que ha tenido justamente a raíz de la vacancia de Castillo un primer desenlace o un episodio digamos de de eclosión de estallido ¿no? entonces en este los antecedentes de la crisis lo segundo es una referencia a los actores ¿no? los actores sociales políticos desde nuestra región en esta crisis y en tercer lugar ya el episodio este el desenlace o los momentos que estamos viviendo actualmente en primer lugar quería mencionar que Arequipa digamos como región tiene un peso relativamente importante a nivel de su contribución al TBI nacional ¿no? cerca del 6% digamos después de Lima es la siguiente región en contribución y las actividades más importantes ya en estos últimos años vienen a ser las industrias extractivas que vienen a tener una alta relevancia porque son el 26% de nuestro Producto Bruto Interno Regional ¿no? este hace unas dos décadas la minería o las extractivas no representaban más del 8% 7-8% ya los últimos en estas últimas décadas digamos ha cobrado esa importancia desplazando incluso a la manufactura ¿no? dentro de la actividad minera también se encuentra obviamente la actividad de la minería informal que tiene un peso importante y lo otro que es un peso de también estas décadas es el 40% son las actividades de servicios donde justamente se concentran los mayores niveles de informalidad ¿no? Arequipa en los últimos años y décadas también tiene la particularidad que es una de las ciudades que más crece junto con Juliaca casi a una tasa del 2.4% anual mientras las zonas rurales nuestras se van despoblando hay provincias como Condesuyos la Unión este que van perdiendo este que van perdiendo población tasas negativas ¿no? de crecimiento lo cual da lugar que en la actualidad casi el 80% de la población de la región esté concentrada en nuestra ciudad ¿no? entonces esto este esta dinámica de la ciudad es uno de los elementos que también da lugar a este tema que tiene que ver con las fracturas que existen en el país y también en el sur el tema de la fractura cultural la discriminación que acá se expresa eso claramente en la condena a la migración parte de los problemas o fenómenos que tenemos acá se atribuyen causas negativas al tema de la migración los puneños los serranos entonces está siempre presente como uno de los factores de polarización en nuestra región ¿no? en ese marco ¿no? de la destrucción económica dinámica poblacional los últimos años nosotros hemos tenido varios episodios de polarización importante quizá para no ir muy lejos yo mencionaría primero el Arequipazo ¿no? la época del año 2002 gobierno de Toledo la política de privatización el intento de privatizar la empresa pública de generación de energía que origina una respuesta unánime de toda la población toda la población sectores medios y la los sectores populares unen esfuerzos porque incluso hasta sectores de empresariado se pronuncian contra esta privatización por un sentido regionalista ¿no? de gas una empresa regional que generaba riesgos de ingresos y se pretendía privatizar entonces aquí se produce una gran movilización y aparece también una fractura donde los grupos digamos más del poder regional el poder económico y lo que sería los restos de nuestra aristocracia arequipeña hablan de una fractura de cómo se impide la economía cómo se despreció una oportunidad de acceder al desarrollo juntando con recursos de lo que sería la privatización de esta empresa ¿no? en adelante esto se va a repetir porque ya es una ruptura de estos sectores del poder económico regional frente a al populacho a los agitadores o a la gente que se moviliza otro evento así de estas también polarizaciones importantes ha sido todo lo vinculado a Tía María a la mina Tía María con Sauder en el 2009 hay unos episodios de enfrentamiento muy amplio en el Valle de Max en el 2015 mucho mayor como muertos y todo y se convierte en una bandera prácticamente la lucha contra esta minera contra esta empresa que es un factor también de diferenciación de polarización entre los sectores conservadores contra los sectores populares en un sentido amplio paréntesis que esta lucha no ha estado exenta de problemas como fue la evidencia de una dirigencia corrompida con el caso de las lentejas entonces este es importante notarlo porque la organización popular o la movilización social en el caso de nuestra región tiene este ingrediente como un problema el tema de direcciones corrompidas este caso fue el caso de parte de la dirigencia que negociaba a espaldas de la gente con la mina y en un caso que fue evidenciado como el caso de las lentejas bueno entonces esta polarización en nuestra región ha estado siempre permanente a la base yo creo que estaban estas miradas desde las personas o las corrientes o actores más bien comprometidos con el modelo defensores del modelo frente a los sectores más amplios excluidos cuestionando el modelo y esto también ha tenido algunas expresiones en las elecciones regionales hace poco el anterior gobierno regional en las últimas las penúltimas regionales acá hubo una polarización también entre el candidato que era candidato como el vocero de los sectores conservadores o del empresariado frente al candidato Cáceres Guica que era el candidato provinciano el representante de la cultura Coyagua y en esa polarización la mayoría le da el triunfo a Cáceres Guica bueno después ha terminado el señor Cáceres Guica como uno de los gobiernos más corruptos en nuestra en nuestra historia a nivel de los gobiernos regionales entonces bueno acá esa polarización que ha habido se ha expresado a nivel regional en varias elecciones y siempre este con una mayoría de los sectores intuitivamente sectores populares o sectores que no representaban al poder regional este candidato Guizmo ha perdido las tres últimas elecciones regionales la última la anterior la anterior a Cáceres Guica fue frente a Yasmín Osorio y en la última elección frente a Roel Sánchez que es el actual gobernador regional que aparecía más bien como un candidato sin antecedentes políticos y más bien con una gestión al frente del del restaurado de la Universidad de San Agustín o entonces digamos que los antecedentes de polarización en nuestra región han estado presentes están presentes es parte de las fracturas que también hay en el país y tenemos esas particularidades acá de un movimiento popular que como veremos luego también tiene algunas particularidades ¿no? Entonces ahora en todos estos últimos tiempos digamos en estos últimos años ¿cómo se han ido comportando los actores sociales políticos? Los grupos económicos de poder acá que están agrupados en la Cámara de Comercio creo que el sector más dinámico ahí es justamente el sector de las actividades extractivas Cerro Verde prácticamente es casi podríamos decir el gobierno de la región porque con los recursos que tiene negocia y producto de negociaciones anteriores también ha logrado atender algunas demandas exigencias regionales como la placenta de una planta de tratamiento una nueva planta de tratamiento de aguas hervidas hasta una mejora de relleno sanitario pero el poder económico se expresa en que hay un conjunto de actividades alrededor de esta empresa cantidad de empresas contratistas y además es digamos el sector mineral bien en conjunto porque muchos de los servicios a la gran minería de todo su peruano se instalan en nuestra región entonces este en la cámara este es un sector muy importante en cuanto a sus miradas de obviamente son los principales impulsores de que este modelo se mantenga y en torno a ello se agrupan otros grupos económicos como el grupo de los Rodríguez Vanak con Cemento Yura Gloria y los grupos que explotan la fibra de alpaca y también algunos sectores de la actividad agroexportadora entonces estos sectores representan al poder en esta región junto a ellos también hay un rol importante de la iglesia conservadora los sodálites tienen en los últimos años una actividad muy dinámica respecto de ir consolidando un liderazgo una constitución de un liderazgo desde esta visión tiene una universidad acá la universidad de San Pablo y anualmente desarrollan unos eventos que se llaman los congresos anuales por el desarrollo de Arequipa en el CARA en el movimiento social más bien ahí lo que tenemos acá en los últimos años algunos de los sectores más dinámicos que son los sectores poblacionales del cono norte el asunto es que estos sectores en el cono norte están liderados todos estos últimos años por una dirección que en algún momento estuvo asociada al fujimorismo a través de este dirigente Felipe Domínguez que mantiene en los últimos años una capacidad de movilización y de negociación a partir de todo este amplio conglomerado poblacional que es el cono norte la zona de expansión de los últimos 30 años y que ha tenido este roles importantes en los movilizaciones producían los últimos años incluso en esta última este la federación departamental de trabajadores de alguna manera algo debilitada este la UPA la movimientos que los 80 70 tenían un rol muy amplio los gremios de las organizaciones poblacionales en la UPA ahora está debilitada dividida y después hay movimientos o niveles de organización de transportistas mercados que son los que en todos los últimos años han tenido niveles de participación ahora los gremios agrarios o campesinos existe la sociedad agrícola de equipa que es una organización relativamente pequeña pero tradicional de muchos años y representa a los pequeños agricultores en la región las juntas de usuarios que tendrían un rol importante convocatoria están divididas por la relación con el estado digamos entonces a nivel social uno de los problemas que hay con el movimiento social es que sus directivas no están asociadas a diligencias políticas sino más bien han tenido los últimos años algunos niveles de cooptación por parte de los gobiernos o sea en la época de hace 10 15 años guilleme navides gobernando la región llamó lo que se llamaba el gobierno con el pueblo y junto a él agrutinó a algunos dirigentes de estos gremios poblacionales del cono norte y a quienes se les denominaba los cargadores que en los últimos años resultan articulados o comprometidos con tráfico de terrenos entonces este es uno de los factores que yo considero es una debilidad de este movimiento que las directivas más bien están asociadas a problemas de o chantajes a las empresas o este tráfico de terrenos en las zonas poblacionales porque justamente los sectores de pobladores son los sectores que más se han movilizado inclusive en este último episodio entonces ese es el 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 un poco el marco en el cual estamos las organizaciones ahora ya para llegar al episodio del desemblancio actual lo que se ha vivido en la región ha sido luego de producir la vacancia de Castillo luego de este empate este que se mantenía en la pugna de el congreso y el ejecutivo un empate trágico decíamos porque no había visos de solución este la gente estaba neutralizada hacia el movimiento social en la medida en que había la presunción de si es que se movilizaba podría favorecer más bien a la derecha que desde el primer día de la asunción al gobierno de Castillo hizo su vacancia entonces con la salida de Castillo y el anuncio de Irina Boluarte su permanencia en el gobierno hasta el 26 fue creo el acicate para que se produjese el estallido que estaba contenido por las frustraciones me parece de la población en todo el país que esperaba cambios que reiteradamente eran traicionados por los sucesivos gobiernos inclusive el propio gobierno de Castillo entonces la magnitud y la violencia de este estallido se expresa me parece por esos niveles de frustración de la no atención a las necesidades o demandas básicas que se hicieron mucho más acuciantes con los temas de la pandemia y los efectos que ha tenido en el empleo el incremento de la pobreza y todas las consecuencias que surgen de allí entonces la reacción en la región nuestra fue inmediata bloqueo de carreteras que no había habido antes en el caso de Chala en el distrito de La Joya en el control de la Panamericana el cono norte y en esa primera reacción así masiva la paralización fue prácticamente total con el bloqueo de las de las carreteras y un movimiento amplio en nuestra región el carácter fundamental yo creo que fue un movimiento espontáneo posteriormente luego de los primeros días hay una especie de la tregua de navidad y se convoca en Arequipa al este la asamblea macro regional del sur y efectivamente el 28 de diciembre con dirigentes de Puno Cusco Apurímac y ya conocidas las 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 masacres o la represión de de Andahuayla hacia Ayacucho este evento se realiza con esta participación casi de todo el sur ¿no? Moquegua Puno diferentes representantes con también diferentes niveles de representatividad pero es donde se acuerda la paralización indefinida a partir del 4 de junio incluso se señala consulta de la marcha de los cuatro suyos una particularidad de esta de este evento es que aparecen como los líderes de esta movilización y esta convocatoria justamente este dirigente del cono norte del predicón Domínguez y del Carpio Domínguez anunciando además el tema de la independización del sur que fue creo una maniobra ahí en el intento de ganar algún protagonismo frente a los pedidos que ya habían de la zona Aymar en Puno banderas que hay de hace tiempo en el sentido de una llamada la atención al centralismo ¿no? y con la plataforma del cierre del congreso la renuncia de Dina el adelanto de elecciones y la libertad de Castillo esa fue la plataforma luego de producir ya más bien la iniciada de las acciones y en en la los incidentes o la masacre en Juliaca este movimiento ha cobrado una nueva nuevos brillos una nueva amplitud y ahora hasta ahora se mantiene el hecho del bloqueo de la Panamericana ya el bloqueo de la carretera este a Juliaca y reacción también ya en los pueblos y comunidades de la ruta en los distritos de la ruta al final creo que es coincidente con la impresión que tiene este Jesús en Cusco de que la bandera ahora se va focalizando más bien y concentrando en el tema de la renuncia de Ina Boluarte las elecciones el dos mil veintitrés como las banderas centrales y junto a eso la renuncia del Congreso dos minutos ya este eso es un poco la la lo que estamos viviendo ahora y yo quería terminar señalando quizá que en este de estos últimos años la mayor ausencia que veo es el tema de la izquierda cuál es el rol de la izquierda acá o sea el Patria Roja está muy debilitado a nivel del del movimiento magisterial porque se dividió con FENAT este en las últimas elecciones Perú Libre y Juntos por el Perú no han llegado al cinco por ciento ¿no? y el movimiento social está desarrollándose con nuevas dirigencias que obviamente están al margen de de la izquierda entonces el intento de atribuir esto a a una dirección de sendero es absolutamente inadecuado y esa lectura de los asustadores es lo que ha dado el pie para que el el gobierno implemente como sea estrategia la liquidación de los dirigentes o ahora lo que está haciendo el intento de detener a los dirigentes que supuestamente serían los causantes de este de esta amplísima movilización que creo que yo tiene a la base el fracaso del modelo es el tema creo que de fondo que está subyacente y la crisis y el fracaso de partidos o sea la ausencia de partidos que también da el margen para una este actuación o despliegue este de mesurado de la población presencia de rezagos de senderos y radicalismos están de hecho y ahí justamente creo que ahí hay una responsabilidad de la izquierda en el sentido de no haber resuelto o zanjado o establecido diferencias con estas posiciones que a veces de manera irresponsable buscan como estrategia simplemente el extremar conflictos acá uno de los dirigentes que vive años en esa situación de extremar conflictos es un señor médico Jorge El Calcio que en cuanto a movilización ahí está pero no hay una propuesta ni planteamiento sobre la región me queda pendiente quizá en un momento podríamos hablar del tema este frente a lo de Perú independiente en el sur lo que sí es una deuda que también tenemos acá es la necesidad de construir lo que sería una visión macro regional porque todas las ingredientes que tiene el sur peruano en relación a la relación con Bolivia norte de Chile y la imposibilidad de haber logrado una articulación mínima para poder ejecutar o hacer que se ejecuten proyectos estratégicos como por ejemplo el gasaústor sur peruano y cada región está involucrada en su particularidad interna sin una mirada que pudiera afrontar en el tema del centralín nada más gracias Rodolfo bueno ahora vamos a pasar a una ronda de intervenciones y preguntas ya saben que las preguntas también las pueden hacer por el chat y vamos a hacer una lista de intervenciones por favor les pido a los tres expositores que tengan encendidas sus cámaras gracias adelante si a ver hay alguna persona que quiera intervenir Milo Milo Cruz por favor adelante con tu consulta o intervención buenos días a todos hola para ti bueno algunas cositas este problema tiene múltiples entradas ya como lo han mencionado nuestros expositores y creo que es el resumen de años de conflictos en también múltiples entradas no solo está el centralismo sino también está la cuestión étnica la comprensión del espíritu de las comunidades como lo señaló el amigo de Puno está también el tema del abandono que han tenido el Estado respecto a los sectores más alejados de Lima ese abandono que en las fronteras se nota con la influencia cultural económica y hasta política como ya lo han mencionado de los otros países sobre todo de Bolivia en el sector del altiplano pero creo que el problema de fondo en este momento es que un grueso sector de la población del país que los limeños llaman del interior no tiene representación política creo que ese es el asunto de fondo en este momento aparte de los otros fondos que ya se han mencionado que obviamente hay que tenerlos en cuenta en el mapa en ese momento no hay una representación política ni siquiera desde las bases porque los movimientos que han surgido en las regiones en Cusco Puno Ayacucho ahora que está produciéndose también en el norte en la selva etcétera son movimientos que tienen dirigentes de base no están los partidos articulando esta movilización visiblemente por lo menos y por supuesto como ya lo han dicho también no tienen la capacidad operativa como para poder implementar o organizar movilizaciones de esta naturaleza entonces estamos hablando de prácticamente un movimiento de autoconvocados y yo le estoy haciendo seguimiento a estos fenómenos a nivel mundial desde la primavera árabe incluso antes el movimiento de los autoconvocados que manifiesta el fracaso del sistema de representación política por partidos claro esto es un tema de mayor investigación y una de mis hipótesis que obviamente el sistema de representación política por partidos en el mundo está llegando a su fin cuánto demorará no sé 20 30 años quién sabe pero lo que se está dando es una nueva manifestación de organización política de sectores de las bases esto ya se está dando también en Europa la conformación de los partidos BRS etcétera es una nueva manifestación en base a intereses temáticos intereses grupales etcétera que se manifiestan políticamente en Europa han tenido que manifestarse como partidos porque no les queda otra igual que en el Perú uno de nosotros cualquiera de ustedes no podría ser congresista ni podría ser alcalde si no tiene un partido detrás es más un buen vecino como antes podía ser un buen alcalde pero ahora tenemos que negociar con los partidos que son bienes de alquiler entonces el tema de fondo a mí me parece que sería bueno que también lo aborden nuestros especialistas que es la falta de representación que es lo que está sucediendo en este momento el grueso de la población peruana no digo todos quizás la mayoría no se siente representada ni en el Congreso ni en el Ejecutivo por el contrario se siente traicionado porque evidentemente la mayoría de los peruanos votamos por una opción opuesta al fujimorismo que era nuestra única opción quizás muchos han votado porque efectivamente su representación política estaba en la línea de Castillo y de Perú Libre lo que son los menos la mayoría creo que hemos votado por evitar que entre la mafia al Estado entonces en este momento no existe una representación política y ese es el problema que se tiene que resolver en ese momento con la renuncia del DINA o con el cierre del Congreso como dijeron ya los compañeros ya no queda el tema principal que era al principio al inicio la reivindicación de Pedro Castillo la liberación etcétera eso creo que ya no es parte del pliego en este momento me parece que se tiene que resolver evidentemente la representación política eso es todo gracias gracias después pasamos con Mario y con Isha Palomino adelante Mario muchas gracias este felicito las intervenciones han sido muy interesantes y yo quisiera que me aclararan un punto que en realidad es algo que hemos estado viendo con bastante claridad y es la presencia masiva de las mujeres de las mujeres principalmente de las organizaciones campesinas en las marchas en las movilizaciones esto no es una cosa tan común y entonces quisiera saber cómo ven ese proceso y por otro lado qué ocurre con lo que normalmente se conoce como las mayorías silenciosas es decir los que se quedan en su casa los que no se movilizan pero que tienen una posición a favor en contra de miedos o o de certezas cómo ven esos dos aspectos esos dos sectores uno estamos hablando de las mujeres y en el otro caso estamos hablando de quienes no participan ni a favor ni en contra y que son lo que se conoce como las mayorías silenciosas pero que definitivamente tienen un peso en los procesos económicos políticos y por cierto sociales de actitudes de las personas y de participación muchas gracias gracias Mario adelante hija hola pati buenos días molvina compañeras compañeros gracias a los expositores bueno soy isha del cedefay desde cusco bueno hoy me conecto desde casa porque les cuento que ya estoy de vacaciones pero si me parece importante participar en el espacio que facilita desco complementar algo importante a lo que el compañero jesús manja ya ha indicado en su exposición a lo que ha acontecido estos días en cusco sobre todo lo que pasó el día once de enero en cusco los enfrentamientos se dieron con violencia en horas de la tarde lo que generó que un compañero falleciera en horas de la noche a las ocho y cincuenta de la noche él era Rómulo Candia Guevara y fue es como un hito muy importante en las movilizaciones o en la movilización que se ha dado estos días y también recordar un poco que él era contador público colegiado presidente de la federación campesina de la provincia de Anta y presidente de la comunidad campesina Ananzaya Urinzaya Coyana de Anta entonces era un un líder representativo en el cusco ahora en cusco se han declarado en movilización permanente la movilización no ha cesado de hecho esta crisis política y social ha generado que en todos estos días haya sesenta y siete heridos que Rómulo Candia haya fallecido más conocido como Remo en total en este conflicto en cusco ha habido cinco muertos dos han sido policías que han muerto en Juliaca en el conflicto que ha habido en Juliaca dos han fallecido por por vías bloqueadas o porque no pudieron movilizarse para recibir atención médica oportuna por el bloqueo de las vías y uno que es el compañero que ya he mencionado ante esto ver quizás como que los rostros que ha tenido este conflicto porque hemos podido ver una madre que despide a un hijo pero quizás con fuerza ¿no? porque yo creo que su madre le acompañaba a él en las luchas y creo que ella sabía lo que podía traer o la consecuencia que podría traer que él sea dirigente campesino y venga de las bases y lo despide con un emotivo cántico pero también con una llamada hacia las organizaciones sociales de base y hacia las comunidades ¿no? de que el hecho de su muerte no haya quedado o no haya sido un acto en vano sino que al contrario que este hecho ayude a fortalecer la movilización para defender lo que se está exigiendo que no es nada que es parte de la democracia en realidad en la que estamos ¿no? también vemos que que es una es una madre que que acompaña que que desde desde atrás también respalda la lucha y y también tiene un mensaje político en las declaraciones habla de la y exige la renuncia de de Dina Boluarte el cierre de congreso y la asamblea constituyente al día siguiente el doce se se da una movilización eh regular en las afueras de la morgue y en horas de la tarde eh se pasea el ataúd eh por la plaza mayor de Cusco con una gran asistencia de de personas de gremios y y algo importante es que eh él también eh era parte o había ayudado a gestionar al equipo del cienciano de Cusco terrenos en Anta para que este equipo pueda tener un espacio donde practicar entonces no era una persona desconocida al contrario era una persona que había aportado con hechos a varias a varios sectores por otro por otro lado hemos hecho el seguimiento también y revisado como que las los mensajes que le daban y algunos han denunciado que el dirigente ha sido víctima de un reglaje porque él muere con una con una herida de bala por la espalda entonces la gente denuncia que él había sido parte de un reglaje que ya porque él ya había acompañado la movilización días antes incluso se encuentra eh vuelto a difundir cuando él muere unas declaraciones que él ha tenido hacia la prensa a nivel regional reivindicando o manifestando que la lucha de las comunidades campesinas era por esa agenda de esos tres puntos pero también era porque este año él lo dice claramente en sus declaraciones y menciona que este año habían contratos que se iban a negociar impuestos que se estaban dejando de cobrar a grandes empresas y que eso era lo que denunciando que eso era lo que estaba haciendo el gobierno de Dina Boluarte con el congreso y los ministros pero también resalta que ellos iban a hacer una movilización pacífica lo dice y está en los videos que han vuelto a circular los días después de su muerte en este escenario vemos un fiscal un fiscal que que habla y da declaraciones y que la gente que ha sido detenida va a ser procesada por vandalismo con una pena de mínimo de ocho años encontramos también un general de la policía el general Javier Vela que da declaraciones a RPPR a nivel regional diciendo que ha habido infiltrados y que esos infiltrados han sido los que han disparado a la gente totalmente desfasadas sus declaraciones y diciendo que ellos que ellos no tienen culpa de nada y que es más que ellos no saben cómo pasó son declaraciones que han que ha salido en el medio quizás a nivel de RPP que es a nivel regional y creo que también ellos han como periodistas en el horario de seis o ocho de la mañana han denunciado y han compartido los videos que se han que se han expuesto donde la policía dispara a una persona con perdigones a pocos metros de distancia una persona que estaba caminando por una de las aledañas a la avenida veintiocho de julio sola la golpea y le dispara entonces han denunciado estos actos ahora también hablar algo de las marchas por la paz que se han dado aquí en Cusco que han terminado siendo discriminatorias y que solo han mostrado que el Cusco tiene dos caras ¿no? una clasista racista y que en todos estos días de movilización han salido para insultar y deslegitimar las movilizaciones de las compañeras y compañeros de las comunidades campesinas ¿no? el día de ayer se ha realizado el bloqueo del ingreso a Ollantaytambo a la ciudadela de Ollantaytambo con trajes las personas con trajes típicos y con la música han han mostrado su malestar por lo que está pasando ¿no? y bueno finalmente cuando en en el pedido de confianza que hacen los ministros hablan de Andahuaylas hablan de Cusco sobre todo de Cusco haciendo énfasis en que esta vez sí se va a terminar el aeropuerto de Chinchero ¿no? como que tratando de calmar a la población también han ofrecido un bono a los agricultores pero nos preguntamos ¿quiénes han accedido? y en esos paros han tenido que en los comuneros y comuneras han estado en protesta y muy pocos se han se han inscrito para acceder este bono bueno solo eso quería quería añadir y bueno para cerrar ¿quién financia? hemos conversado con las compañeras y compañeros y los transportistas han estado cobrando como que el costo de la gasolina para transportar a los que se han movilizado hasta el Cusco para para hacer escuchar su voz de protesta gracias 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 Illa por esas precisiones adelante con Rolando y con Jorge Sáenz terminamos esta ronda y después pasamos a comentarios de nuestros expositores adelante Rolando sí buenos días ¿cómo están? ¿me escuchan? sí te escuchamos sí gracias soy Rolando soy Aymara de Puno y voy a hablar con Aymara este hay tres ideas que quisiera aportar a lo que señaló él de los otros sabemos que el Perú ha sido en las décadas pasadas en la década del terrorismo fuertemente aceptada el sur andino pero sobre todo el pueblo Aymara en general en el pueblo Aymara digamos de Puno no ha llegado el sendero no ha estado muy focalizado muy este digamos sobre todo en nortes de Puno a Zangaro a Sillo Ayacucho Cusco si ha habido bastante digamos este tipo digamos sendero terrorismo pero en la zona Aymara no y cosa que este es una cosa que cuando declara Montoya sucesivamente de que los que están promoviendo son terroristas quienes financian también dijeron ¿no? y yo quisiera un poco sostener yo conozco yo soy de una comunidad campesina hijo de un comunero las comunidades campesinas de las de la zona Aymara tienen su propia tradición y eso se vincula también con tradiciones muy propias de las de las comunidades existen los gilacatas los tenientes los málicos que se visten con ponchos ¿no? y podemos ver en las marchas que están en redes sociales y cada comunidad hacen esos cargos no por partido político o sea la elección de esos presidentes comunales o gilacatas no se hace por partido político sino es tradicional de las investigaciones que he podido hacer esas gilacatas o málicos es mucho más antes incluso de la república sabiendo que el pueblo Aymara está dividido en cuatro estados una parte es en Perú entonces siempre va a haber desde el punto de vista cultural de acuerdo a los tratados internacionales como el convenio 129 del OIT esa relación digamos con los otros Aymaras que están en otros estados los estados neocoloniales eso un dato histórico que puedo sostener que Omaelan ha dicho este año se va a recordar el centenario de la revolución de Huancho Lima Pablo Ramírez es un sociólogo digamos Aymara ha hecho un mapeo de que el pueblo Aymara o la nación Aymara no ahora sino mucho más antes siempre ha habido estas revueltas en diferentes contextos y eso ha sido una geopolítica Aymara y por lo tanto emergen estas cosas con Huancho Lima con este caso ahora un contexto probablemente diferente pero también el caso Aymarazo ¿qué es lo que piden los Aymaras? lo que piden los Aymaras es simplemente la salida y renuncia de Dina Buluarte y los congresistas que se vayan lo que está ocurriendo ahora es que desde el centralismo digamos no les escucha lo que propone digamos actual ministro Taro y otros es que queremos negociar con ustedes no hay nadie quien pueda sentarnos en PUN y en otros recibirnos lo que pasa es que en el fondo hay un discurso digamos de racismo de odio y algunos sostienen por ejemplo de que si vamos a negociar no podemos negociar obras lo que nos van a proponer el centralismo a los actuales ministros simplemente ah en PUN no hay más anemia en PUN no hay más carreteras entonces para que no protesten simplemente vamos a dar obras ahora sí se va a ejecutar los campesinos no quieren eso los Aymaras no quieren eso lo que nosotros queremos es que renuncie y por lo tanto se configure este estado neocolonial de una manera distinta más allá de que el pueblo Aymaras está tildándose de que son terroristas senderistas no detrás de las comunidades campesinas en una comunidad campesina que conozco no existe un dirigente senderista o terrorista no existe eso absolutamente eso hay que descartar finalmente yo creo que esta suerte digamos que están haciendo viaje a Lima como él lo ha graficado una tercera o cuatro o cuarta parte se reaviva se está recuperándose yo diría en términos generales la reciprocidad de los pueblos indígenas en general del pueblo americano porque en una fiesta comunal en unas reuniones comunales siempre hay esta ayuda mutua y por lo tanto cuando vienen y cuando están haciendo sus cotitas están dando su quesito canchita eso es lo que se está por lo tanto reactivándose yo creo que esa es la cosa que Lima no va a entender porque al final de dónde sale la plata los mismos empresarios los mismos transportistas por ser aymaras mismos también ayudan eso no es que son otras personas entonces de manera general yo quisiera hacer ese aporte es verdad de que las cosas que está diciendo el gobierno central pareciera que el Perú no existe pareciera que el Puno o los aymaras no estaríamos presentes entonces teniendo esas dos premisas yo quisiera un poco terminar en ese sentido y se conecta muy bien con otros procesos del sur andino y del pueblo de Aymara gracias gracias Rolando adelante si algo rápido porque ya estamos con poco tiempo buenos días con todos y con todas y gracias por las presentaciones y quisiera que den un comentario o una respuesta sobre cuál es el rol que están cumpliendo los gobernadores regionales pero también los alcaldes provinciales y listales sobre digamos las agendas sobre las movilizaciones por aquí ahora que estoy en Lima no se escucha mucho eso salvo algunas presentaciones o comentarios del gobierno regional de Puno pero entonces eso quería que lo comenten gracias y disculpen antes Moisés ¿estás todavía allí? parece que Moisés sí un comentario corto por favor para ir ya a los expositores sí se llama muy buenos días con todos y todas solamente yo quería aportar más que todo al tema de la representatividad política y eso creo que se está notándose en esta en estos paros y las comunidades y los y las parcialidades que existen en Puno principalmente ¿no? entonces hay gente que está viendo eso es un problema que se nota como una discriminación y aparte es una representatividad política que no se tiene ¿no? entonces ahí va también el tema de reforma electoral donde por ejemplo los congresistas no son los que las personas que son los que tienen mayoría de votos sino que entran por arrastre y eso creo que trae mucho problema en cuanto a la representación del pueblo ¿no? igualmente los consejeros entonces es otro problema que se viene dándose en la zona rural donde los pobladores no se sienten representados por esos consejeros y por los congresistas porque ellos no han elegido sino que han entrado por arrastre y eso creo que también es otro punto que hay que ver y ver no sé cómo se puede también discutir ese tema para poder que haya una solución a lo que es la representatividad política de los pueblos solamente eso gracias gracias Moisés bueno ahora sí pasamos por favor a las impresiones de Rodolfo Jesús Elan respecto a la participación de nuestro auditorio puede empezar cualquiera ya entonces yo comenzaré bueno sobre las preguntas específicas yo creo que la crisis de representación que señala Nilo y que también la ha mencionado ahorita Moisés es uno de los temas críticos de nuestro sistema en realidad yo creo que es el sistema político en general hecho hecho hilachas con perversidades ¿no? esa mercantilización de la política que se expresa y se traduce en todos los niveles ¿no? y que está asociada al tema de corrupción que está vigente en nuestra política entonces yo pienso que ese es uno de los grandes problemas no resueltos y que una elección por delante tampoco va a resolver y aprovecharía para allá desde el punto de vista de la izquierda uno de los temas que ha contribuido a esta ausencia me parece que es la incapacidad de las diferentes organizaciones de recuperar visiones de mediano o largo plazo creo que han sido asfixiados por el electorerismo que ha hecho que se aloje o sea se aleje las opciones políticas de las amplias mayorías entonces estamos otra vez que cada elección se reactiva en los movimientos y las organizaciones y eso francamente no construye cuadros y vemos esa carencia ahorita en el movimiento absolutamente espontáneo sobre el tema de la mujer yo creo que lo que se constata en los hechos este es esa también consecuencia yo creo que de los espacios que va ganando la mujer en general en nuestras políticas internas en el sector rural es clarísimo tenemos anécdotas así de de las mujeres encabezando movilizaciones y en que en la ciudad digamos los movimientos poblacionales los movimientos de mercados tienen una participación muy dinámica ahora cuando este Mario Solesi hacía referencia a las mayorías silenciosas creo que han sido un poco borradas en el actual escenario político de la confrontación como esto que se decía de la desaparición del 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 centro ¿no? y cuando uno ve sus expresiones a nivel de las votaciones vemos que hay una gran dispersión hay una gran dispersión de esto ¿no? y terminaría nada más en el sentido de bueno como dato el gobierno regional de Arequipa el gobernador regional ha sido elegido presidente de la asamblea nacional enlace de esta crisis a diferencia de otros gobiernos regionales que han sido más contundentes en el sentido de exigir la renuncia de Dina Boluarte bueno tengo un mensaje de que mi conexión está inestable pero eso sería todo mi parte por ahora gracias adelante Jesús a ver bueno un abrazo a todos los que están participando en esta reunión bueno el tema de la representación política y social yo creo que está está claro hay una crisis entonces las formas tradicionales en que se han venido representando han cambiado sustancialmente esa es la nueva característica de esta movilización por lo menos en lo que respecta a Cusco ya no son los campesinos yo creo que tendríamos que hacer una revisión un estudio más serio si esa categoría todavía responde la mayoría de los movilizados de las comunidades distritos y provincias son productores son jóvenes profesionales y mujeres que están en la actividad comercial y de servicios de manera activa esa es una de las características que hemos visto a lo largo de todos estos días en los distritos y en las comunidades por eso lo que acaba de hablar este nuestra compañera de IU es eso a ver Remo es un contador público colegiado es decir ha pasado por la universidad es un profesional es un dirigente de su comunidad no de urinsaya y de anansaya en ANTA es dirigente de la federación campesina de ANTA es decir no es un dirigente improvisado no es una persona ligada del conocimiento profesional por el contrario es un hombre que ha estado activo en el tema deportivo del cienciano participante por ejemplo de la nación ANTA que va a Coyoriti entonces Remo caracteriza pues la nueva realidad social por lo menos en esta parte y si uno analiza son los jóvenes productores muchos de ellos profesores profesionales mucha mujer que está en la actividad económica en los mercados en la producción son los componentes básicos de esta movilización una movilización muy intensa ahí no hay trabajo de los partidos de derecha de izquierda han sido superados largamente esa representación yo creo que ese no es un tema nuevo yo creo que deberíamos estudiar con mayor cuidado eso el más en Bolivia el partido de Evo ha surgido de esa forma a Evo Morales lo conocemos ha estado varias veces en Cusco antes de que sea presidente incluso diputado ellos son parte de la movilización social que terminó en la organización de un partido frente movimiento y luego accedió al gobierno otra experiencia cercana es el propio frente amplio una generación de estudiantes universitarios barriales que han cambiado pues el rostro político en Chile el mismo Podemos en España no es producto de una movilización intensa de los jóvenes que rechazan el bipartidismo y el sistema político monárquico en España y han terminado organizando Podemos es decir hay una experiencia internacional y nacional que nos está señalando que hay un nuevo rostro político y social y que eso va a romper algunos esquemas por eso es un error del gobierno y de nuestros propios analistas considerar de que esos parámetros pueden hacerse desde una mirada anterior el gobierno tratando de acusarnos de que hay un senderismo un neocenderismo pero también en otros casos buscando explicar con con experiencias un poco pasadas lo que está pasando o lo que está ocurriendo en esta movilización segundo es evidente de que hay pues diferencias hay matices hay hasta contradicciones en las formas de conducción y en las propuestas que se llevan no cierto Rodolfo ha señalado eso quien ha lanzado el discurso separatista ha sido un ex fujimorista como Domínguez en Arequipa este tema no está en la agenda por ejemplo acá nunca se ha discutido esa visión separatista lo que sí falta es discutir como ha señalado también Rodolfo necesitamos una construcción de una mirada del macrosur de manera más clara lo que ha habido ese avance por ejemplo en los temas de la mancomunidad del sur que se hizo que incluso está incompleta porque no está Apurímac tiene que ser modificado y yo pienso que habrá un replanteo en eso tercero el tema de las autoridades también la posición de las autoridades ha reflejado pues el nivel de esta movilización mira Puno Cusco Apurímac han sido muy enfáticos en señalar la renuncia de Boloarte en adelanto de las elecciones también la asamblea nacional de gobiernos regionales ha sacado un pronunciamiento en esa dirección pero hay también matices Ayacucho ¿no cierto? el presidente Ayacucho muy mediatizado pero ha sido corregido por su consejo regional el consejo regional ha sacado un pronunciamiento en la línea ¿no? de la renuncia de Boloarte y el adelanto de elecciones que es totalmente discrepante a su presidente entonces los gobiernos regionales de Puno Cusco Apurímac están en cualquiera de los casos y madre de Dios hace poco están en una línea un poco más confrontacional porque están leyendo la temperatura de su población tanto es así que en el caso del Cusco el alcalde del Cusco es un general de la policía ustedes entiendan los niveles de compromisos que existen a ese nivel ha tenido que sacar un pronunciamiento incluso personalmente en las declaraciones concuerda pues con la necesidad del adelanto electoral y la renuncia de la señora Boloarte claro lo dice en términos un poco más diplomáticos no frontales pero lo dice porque si no lo dice tiene pues hay a diez mil en la calle que lo van a enrostrar y va a perder credibilidad y creo que en eso son muy cuidadosos las autoridades por otro lado como he señalado mujeres y jóvenes bastante activos en su participación en un rol casi dirigencial en muchos de los casos porque hay un nuevo rostro en marcha ya ha señalado la compañera Palomino de que la marcha de la paz en Cusco ha sido un fracaso quien está detrás de esas convocatorias no solo en la policía sino el partido aprista los principales dirigentes del APRA han salido en esas marchas y con un alto componente con un alto componente racista que felizmente ha tenido una reacción masiva de rechazo desde las diversas instancias es un racismo ahora es paradójico eso será motivo de otra reflexión en otro tiempo respecto al rol del turismo en el Cusco nos han introducido hace 40 años la famosa teoría de la industria sin chimenea como si el Cusco viviera única y exclusivamente del turismo el turismo es el cuarto componente económico en el PBI del Cusco ya entonces incluso el quinto no es como se señala que el Cusco vive sueña y muere con el turismo ese es un tema que hay que discutir porque el único sector un pequeño sector de empleados de los grandes hoteles son obligados a movilizarse en estas famosas marchas de la paz que no han tenido mucha repercusión y que han sido rechazados felizmente mayoritariamente ahora ya en cuanto a las tendencias aquí hay un dilema que está en debate eh se va a dialogar o no se va a dialogar eh y cuáles son los espacios del diálogo señalé que el acuerdo nacional no ha logrado culminar su reunión porque cuando la señora volvarte estaba dando su rollo de pacificación y de diálogo lamentablemente se estaban dando los sucesos de Juliaca con muchos componentes de muertos y creo que en ese sentido la reacción de Max Hernández de paralizar esa reunión fue importante pero ese es un tema pendiente eh entonces si estoy diciendo de que las hay un nuevo un nuevo rostro de dirigentes una nueva generación ¿quién va a asumir la batuta de esa conducción? y lo que hemos podido hacer ¿no? algunos que estamos todavía en el campo de batalla que nos hemos tenido que reciclar casi a la fuerza te informo hay muchos compañeros de la generación de la toma de tierras han tenido que salir pues de su descanso e incorporarse a esas batallas y lo que hemos podido hacer quienes estamos digamos en la ciudad y colaboramos de manera cercana con las organizaciones sociales es que esta protesta no termine digamos en 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 una desarticulación o en una diáspora y por eso es que esta marcha de los cuatro subios que están yendo las distintas regiones poblaciones se ha hecho coincidir con el paro de la CGTP haya habido una activa participación de varios frentes regionales que han trabajado en esa dirección y que felizmente han logrado coincidir para dar pues una batalla no sé si será la final o por lo menos la más importante respecto a lo que se pide que es la renuncia de la señora Boluarte y el adelanto de las elecciones eso en términos globales como decía el desenlace pues está complicado hay una agenda el día jueves una agenda central que es el paro y la movilización nacional eso puede acelerar o de repente no acelerar hay visiones de en una y otra dirección muchos de nosotros en ese tema ojalá nos gustaría que eso pueda culminar en ese terreno finalmente y finalmente yo soy optimista en cuanto a lo que pueda pasar en el tema incluso electoral yo creo que este nuevo rostro que ya surgió en el sur en el centro y también está desarrollándose en el norte y en Lima va a tener una nueva representación política electoral yo no creo es difícil pues que a estas alturas todos estos pueblos movilizados terminen votando por el fujimorismo va a ser absolutamente casi imposible eso y por eso su su preocupación del fujimorismo de querer capturar el jurado electoral y hacer a su de acuerdo a sus intereses el cronograma electoral no sé si estos grupos terminen en una formación de izquierda tradicional es decir o en clubes electorales no puedo decir eso es un poco difícil pero yo creo que como tendencia va a modificar el rostro político también en las elecciones veremos qué sector qué organización podría tener una iniciativa de poder este convocar articular toda esa representación y finalmente el un tema que que es parte de la de la campaña difamatoria que hay desde el centro creo que amerita también ojalá que Desco Cedefayu tengan la posibilidad Ararío a todos ellos de organizar un debate ya de fondo sobre el Macro Sur hace tiempo que hablamos de eso pero no estamos aterrizando y no estamos aterrizando porque no de repente no estamos hablando de algunas lógicas o algunas posiciones comunes solo para adelantar mira el tema energético del gas y de la electricidad requiere pues una visión macro es una vergüenza que las regiones y el Cusco mismo que en la que está ubicado camisea paga pues los gases más altos o los balones de gas más altos con esta ocasión estamos pagando 140 soles el balón de gas todos estos días claro hay un tema de especulación por la lucha pero esa es la realidad pagamos la electricidad más cara otros pagan más barato es más estamos pagando el subsidio de centrales térmicas que se han instalado y no funcionan y estamos pagando ese costo eso hay que discutir en el tema macro por supuesto porque eso no lo vamos a resolver solo desde el Cusco necesitamos Arequipa Punta todo el macrosur el tema del gas el tema de la energía eléctrica el tema del corredor turístico que viene desde Bolivia que viene desde Chile Argentina que requerimos asumir el tema ambiental el tema del agua que son temas complicados en el macrosur pero que hay que abordarlos no pero también el tema de la identidad pues seguramente les habrá pasado eso alguna vez a ustedes yo una vez estaba en Alemania y nos encontramos varios peruanos y decían oye y tú de dónde eres bueno yo soy charapa y bueno charapas eran los loretanos los de Ucayal y los amazónicos y ustedes de dónde son nosotros somos norteños desde Chimbote para arriba y ustedes nosotros somos limeños y los que estamos más abajo cuando nos oye y tú de dónde eres yo soy de Arequipa y tú de Cusco miren como en una reunión tan informal sale pues nuestras identidades diferenciadas y en el caso del sur no hay pues una identidad sureña no sé qué nombre se le pondrá pero necesitamos construir esa articulación y esa integración creo que esa es una de las tareas pendientes que tenemos un abrazo gracias un abrazo a Rodolfo y un abrazo a Elar y a todos los muchachos que han estado con nosotros gracias gracias Jesús Elar por favor ya hemos sobrepasado nuestra hora te pido comentario breve ya para cerrar la sesión de hoy si simplemente sumar brevemente a lo que dijo Rodolfo y Jesús primero con respecto al tema de la representación recordemos que tenemos una ley de partidos políticos que lo que hace o mejor dicho es una ley es antipolítica es una ley que está diseñada para favorecer el oportunismo de diferentes personajes que quieren aprovechar de la política o sea si usted quiere aprovecharse de la política haga pues política porque la ley de partidos políticos le va a permitir el mercantilismo el transfugismo todo está expresado ahí y esta yo en la mañana tenía una entrevista en Radio Onda Azul y justo mencionaba eso que sucedería si en el Perú los partidos políticos estarían obligados a tener un local partidario no solamente en la capital de la república sino en todos los departamentos a las regiones del país y no diremos provincias pero por lo menos en las capitales regionales eso implicaría una mayor exposición pública de los partidos políticos que en el fondo son partidos hongos que solamente aparecen en momentos electorales ¿no? entonces hay esa crisis de representación porque la ley lo permite ahora coincido con el hecho de que hay nuevos actores también solo añadir de que ante la aparición de nuevos actores y es una cosa histórica ¿no? los historiadores ahí nos pueden ayudar ante la aparición de nuevos actores aparece una nueva etapa ¿no? aparece una nueva etapa no solamente política sino también este en términos económicos y culturales y creo que eso es lo que está sucediendo y precisamente con lo que se mencionaba de las mujeres ¿no? igual acá en Puno o sea yo recuerdo en las últimas marchas la gran cantidad de mujeres ¿no? comerciantes gente vinculada especialmente gente vinculada al comercio mercados gente del campo que viene ¿no? creo que esa es una gran noticia buena esta emergencia y esta visión cada vez más fuerte de la mujer en la política peruana ¿no? y con respecto a los gobernadores regionales sí coinciden muchas cosas al inicio el gobernador el gobernador regional de Puno es un gobernador regional que a diferencia de nuestros anteriores gobernadores que han sido en algunos casos muy confrontacionales en este caso tenemos pues un gobernador centrista que trata de estar en el medio ¿no? y al inicio de las movilizaciones ocupó ese espacio pero gradualmente por la presión de los ciudadanos ha tenido que tomar posición y ya incluso cambió su discurso en sus presentaciones a nivel nacional entonces esto es importante ¿no? hay esta presión de la misma ciudadanía sobre los gobernadores y este sobre lo que se mencionaba del macro sur solamente quería quisiera decir que en realidad un nuevo diseño de la política en el Perú debe implicar también ir pensando hacia futuro de un diseño otro diseño de organización política ¿no? con algunos amigos así de manera muy lo diré pues de manera muy de ocurrencia ¿no? hablábamos así como existe provincia constitucional del Callao que tiene pues un estatuto muy particular de gobierno como todos sabemos y que los limeños lo entienden muy bien un poco para para que ellos también lo entiendan ¿no? este igual debemos ir pensando si no en autonomías regionales en formas que vayan más allá de las mancomunidades ¿no? ir estimulando mucho la mancomunidad si la mancomunidad se va a estimular económicamente o con mayor estímulo económico seguramente va a haber esa integración ¿no? porque se tiene que ir hacia ese nuevo diseño ¿no? y muy cierto lo que decía Jesús de las identidades regionales ¿no? yo recuerdo que hace muchos años ya deben ser 15 años precisamente hicimos un estudio para un congreso de comunicación sobre estas identidades ¿no? el norteño el charapa y en el sur la cosa cambia ¿no? ahí nadie dice sureño es más no existe esa expresión el sureño es el tacneño el puneño el cusqueño ¿no? entonces eso está muy marcado se tiene que construir esa identidad pero me parece que es el deber que tiene que ir detrás de esta figura de las mancomunidades y finalmente este así como el Estado establece determinadas funciones que tiene hacia la sociedad también habría que irnos preguntando ¿qué funciones le da la ciudadanía del interior al Estado? o sea una cosa es lo que está escrito en la Constitución y otra cosa es lo que el ciudadano del interior le asigna al Estado como función ¿no? y creo que ahí producto de esas futuras estudios e investigaciones vamos a encontrar algunas sorpresas ¿no? lo que efectivamente la población siente o funciones que le asigna al Estado bueno igual yo muy agradecido este Patricia Jesús este Rodolfo por este contacto y bueno estamos para seguir trabajando por estos grandes objetivos de nuestro país y particularmente de nuestra región sur muchas gracias listo muchísimas gracias a los expositores a nuestros participantes y les pedimos si pueden abrir su cámara para tomar una foto final y los esperamos el próximo martes un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.